Vamos a mostrar nuestra buena voluntad, la delegación que el presidente nombró, el ministro de salud, la ministra de salud, el ministro de educación, la ministra de derechos humanos, la secretaria del trabajo, el viceministro del trabajo que está aquí presente y su servidor con la instrucción de que venimos a ponernos de acuerdo, ojalá que vengan. Ellos creo que también son otra parte que tienen algo que decirle a la población hondureña, así que alguien tiene que dar el primer paso, esta vez le toca al gobierno, así que venimos a mostrar nuestra buena voluntad. Algunos de los colegios magisteriales, y vamos a continuar y vamos a tratar de no atrasar en este inicio de este diálogo, han dicho ellos que no asistirán, en el caso del COPRO, han dicho que no asistirán. Si quiere, continuamos el camino para no atrasarlos. Gracias. Bueno, nosotros lo que esperamos es que ante este llamado haya una reflexión y que entendamos todos que el mejor camino es el diálogo. Le agradecemos muchísimo. Vamos a permitir que ingrese al Salón Óscara Flores, en donde se ha convocado este gran diálogo entre el sector salud, el sector de educación y el gobierno. Vamos a permitir que puedan ingresar y vemos también, Edgardo, mientras los demás medios también abordan, vamos a tratar de comunicarnos con la secretaria de salud. ¿Qué esperan? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cuál es la vía para resolver este diálogo? Bueno, aquí estamos mostrando la voluntad del presidente de la República y de todo su equipo de trabajo para que podamos iniciar este diálogo. Este es el primer día que estamos convocando para llamar al diálogo, podamos llegar a acuerdos, a consensos, pero yo creo que esta es una buena demostración del gobierno de la República. Le agradecemos muchísimo. También el secretario de Educación nos acompaña. Algunos de los que lejos magisteriales ya han dicho que no van a asistir, en el caso del COPRUN específicamente. ¿Qué llamado le harían ustedes para que puedan sentarse también a esta mesa de diálogo? El diálogo es la única solución y nosotros lo hemos mantenido desde el primer día que iniciamos nuestra gestión. A pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, ha sido siempre la puerta abierta que ha existido.